Creo que hay un cheto Hostia, hay un cheto, hay un cheto Ah, pero no te hace daño, aquí tengo que ver que Galgo me va a hacer Hostia, no, no es cheto Galgo miente mucho, tú Y está baneado No mientas mal, Galgo Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Yo ya os traigo una partidita Jugando en Rebirth, pero en este caso, como estaréis Viendo la miniatura, bueno, pues Lo que ocurrió es que el cheto quedó Troleado por el tema del anti-chip De Ricochet en esta isla De Rebirth, como sabéis anteriormente, subí Un vídeo de un hacker que se llamaba Galgo Miente o algo así, y ahora nos ha venido Otro que se llama Galgo miente mucho O sea, no miento poco, sino que miento muchísimo ¿El qué? No lo sabemos, todavía no lo sabemos Iremos averiguando, llamaremos aquí Un especialista para que vaya descifrando A ver con qué cuenta nos viene próximamente Porque yo ya, esto me parece increíble Y lo que ocurre es que en esta cuenta La tire baneada y no puede hacernos daño Había dos chetos, uno que era horroroso Y este que vais a ver ahora, un cheto Que estaba baneado y no hacía nada de daño Que me pido a pegar culatazos Me pido a hacer de todo y no me hace daño Bueno, espectacular Nada más que adir Os voy a dejar que veáis el vídeo Por cierto, tenéis Por si queréis comprar alguna cosilla Tenéis una promoción de 2x1 En Level Up Ahí tenéis el código en la descripción Para que lo podáis meter Que es el código Galgo Y aprovechar porque lleváis Dos botes al precio de uno Que eso está bastante bien Nada más que adir Muchas, muchas gracias Suscribíos si no estáis Y disfrutad de este vídeo Nos vemos Chao, chao Tú fumas porros Tú fumas porros, ¿no? Ojalá, la verdad Mejor iré más tranquilo Creo que hay un cheto Hay un cheto Hay un cheto Ah, pero no te hace daño Tengo que aquí Galgo me va a hacer Hostelan No, un este no es cheto Galgo miente mucho, tú Y está baneado No hace daño No hace daño, tú Madre mía Hostia, está funcionando El ricochet, ¿eh? El ricochet que está funcionando, tú ¿Cómo se llama? ¿Galgo miente mucho? Galgo miente mucho Se llama ahora ¿Pero hace daño o no hace daño? No, no, no hace daño Si le he metido culatazos Me estaba pegando culatazos Y no me he hecho daño ¿Y si te hace la animación? No lo sé No lo probamos Hostia, le iré aguantando Como un campeonato de lanzar Pues su compañero es nivel 4 Su compañero, ¿eh? Así que... Ahí está Hostia, está complicada la cosa, ¿eh? He saltado a su lado, tío Pero está baneado El tío baneado al PC, tú ¿Salimos? Sí, quiero que salimos Ah, ¿salimos? Sí, sí, sí Hemos salido, hemos salido No sé qué ha pasado, pero salimos Si quiere, no salimos ¿Qué hacemos? Ah, yo me voy a luchar por aquí un poco Por baños Vale, en full me la valguería Ahora sí que no podemos palmar Un tío aquí ¿Te está pusheando? ¿A mí? No, no, no Sí, sí, te va, te va, te va El cheto, no el cheto, no el cheto A ver No, tío, ¿qué está pasando? Ah, que aquí hay... El cheto, el cheto Este no es cheto Lo han matado No, no me ha visto Ah, bien, hostia Era el cheto, tío Ha visto Escucha A ver, ¿a qué le expecteamos? Pero le han matado al cheto Hostia, ¿a otro cheto? ¿Algo miente? A ver Dos chetos, tú Está el galgo miente Y el unknown Sí, el unknown Va a matarme al principio De la partida del unknown Ah, pues el galgo Miente mucho Ese va chetado Pero full baneado El unknown este lleva Uf, va lagadísimo El pavo, ¿eh? Te tenta de p... ¿Le habrá metido con otro cheto Al otro? ¿Será colega? ¿Sabes lo que digo? Pero es cheto el unknown No, el babacón Tú, cabrón, ¿cómo no? Míralo Mira el emblema que lleva ¿Cómo no va a ser cheto? Llévalo de Reiming Software Sí, son colegas Tú, le va al ordenador 120 y pico de ping Yo creo que están sadovaneados, ¿eh? Los dos A ver el otro Ah, no, el otro va bien de ping Pero no mata Es imposible que mate este tío a nadie Ya este no le hace daño A ver, creo que veré No, no, este no hace daño ¿Sabes dónde está todo el mundo? Está sadovaneado Mira, mira, mira Pero el unknown sigue hace daño El hijo de puta No, no, con culatazos no matan tampoco Ya me ha pegado tres culatazos Ya, ya, ya Me han dado culatazos y no matan Ya, tenemos un cheto que está baneado Y otro que no está baneado Malísimo Este tío no se entera de nada El unknown este Pero que le mata la zona al unknown ¿Qué hace? Ah, pues sí que es cheto, ¿sí? No, no, tú No, cuando tienen el emblema ese Son chetos todos siempre Mira, que le van a matar ¡Le van a matar! ¿Has visto eso? Lo he visto Y el galgo miente mucho Este, como le puché Me va a palmar también ¿Acabas de ver eso? Ay, ay, ay Hola, dice tú Hola, dice el parguelón, tú Que no tienes daño, tú Te han solo baneado Venga, mata a alguien, tontito ¿Sí que tienes daño? No, no tienes daño A ver, mata a alguien No puede, es imposible ¡No, tío, tío! Venga Qué ganas de ver cómo os vais para el lobby Bueno, a lo mejor por el otro A ver el otro qué hace A lo mejor por el otro, sí Pero es que este no se entera de nada Va con 133 de ping, en verdad Venga, galgo miente mucho A matar a alguien, hijo No se entera de nada No te daño el pobre Oye, ¿es tu colega el cheto, el otro o no? Ah, es colega su No se entera de nada, eh Oa, el otro no se entera de nada Está por las jajas Va borracho, eh ¿Qué te ha dicho? ¿Que sí o que no? ¿Es colega? Que sí, sí Ha dicho que sí No pilla las placas No se entera de nada, galgo No se entera de nada, eh Va borracho, eh Va con un ping brutal No, no es ping Es lag, en general Toma palma, galgo miente mucho El amigo miente, tío Y el Vince, ¿este también es cheto? No, este no es Al Lobinstone Al Lobinstone los dos No, no, que queda el Vince aún El unknown no se entera de absolutamente nada, eh Ni por dónde le viene el aire, tú Bueno, y este tampoco te quedas enterado de mucho, eh Ya, pero bueno, pero este también no lleva cheto, ¿sabes? Ya, pero sí No sé, verdad A ver, este no lleva cheto, ¿sabes? Es un puto favor ¿Es de Latam, tú crees? No sé No, 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 porque le baja el ping a 80 y demás Va con... Va con mucho lag, no va con ping Va con lag A ver, ¿qué hacen? Aquí miramos Se va a matar, se va Se va a matar Ah, no Buah, qué mal le va Yo estoy viendo a la un unknown Sí, 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 porque el carro miente mucho Está ahí escondido Porque no puede matar a nadie, el pobre El carro miente mucho ¿Qué hace? Ojo Toma Tiene un tío al lado Es malísimo Pero a mi nada va borracho Y el otro con cero aquí En verdad esto está guapo, eh Que se lo hagan a los chatos Sí, 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 sí O sea, yo no lo había pensado Eso En plan, porque le dejas que jueguen Pero no Se frustran brutal Les haces perder el tiempo Y se frustran, sí Sí Te has baneado el PC, eh Sí No te preocupes Que alguna manera encontrará, eh Ya te lo digo Venga, mata a alguien Venga, que miente mucho A ver si puedes Vaya telazo Cuéntale al no A ver qué hace Y lo un no, no, eh Venga, hijo, carga, coño Es que va ciento y pico de pin ¿Eso será se ha baneado o qué? No, no lo sé La verdad No, no Porque si no No haría daño Si esto y si se ha baneado Ah, no, no lo sé O va reventado Es su PC, tío O lo que sea Va reventado Sí, yo creo que va Está jugando en el portátil El trabajo o algo así No se entera de nada, eh Pero yo creo que estará jugando Como a diez frames O a diez FPS Por ahí estará jugando El tío este Pero nosotros vemos eso también No, nosotros no, claro Pero es que A nosotros vemos la conexión Yo creo que es de conexión Mira, mira, mira Ah, no, ha hecho el pins A ver Sí, sí, no, acá comenté mucho A ver qué hace Mira, mira, que no hace daño Mátalo, algo Hijo Oye, ahora Olo ¿Qué dices tú? No puede volar Está parcheado No puede volar No puede volar Lo intenta, pero no puede Ah, es verdad Que lo parcheado ¿Qué hace? Oh, lol, lol, lol ¿Hará daño con el coche o no? Yo creo Yo creo que no Que te humillen Albojamen de nuevo Vaya tela Vaya este ¿Estás jugando con el trackpad Del portátil o qué? El trackpad, tú Hostia, qué malo es Y se acabó No reses Vines, hijo Acaba de empezar a jugar No te enteras de nada Ah, no tiene respawn El galgo miente mucho Galgo miente mucho Pero qué Le matan, le matan Le matan, eh El pie lo matan Míralo Ya te lo he dicho yo ¿Ese tiraco que le han dado? Porque estaba en la ventana Mira, si es que no saben Dónde están Se van a pushear Tú, el galgo miente mucho Ha salido No, no, no Yo lo veo en el grupo aún, eh No, no Digo que ha salido vivo Ah, es verdad Ah, porque tendría Un res más, entonces Opa A A pedos, eh Le tiró la munición Porque no puede hacer daño No tienen de nada O sea, lleva Wallhack Probablemente es el cheto Más malo que he visto En mi vida, eh El hacker más malo que he visto En mi vida Me están dando No hace daño 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 Está liado Pegarle puñetazos Wow Mira, les han matado Los italianes ¿Se va con especialista El cabrón? Sí, pero que no No siempre Sale, digo Creo que en la noticia El parche ponía Que en raras ocasiones Se lo daban Pues solo contra 3 El tío este A ver qué hace Cuidado, eh ¿Tiene máscara? ¿No la has visto? ¿Cómo? Bueno No, pide las placas del chaleco ¿Pero por qué no pide la máscara, tío? No la ha visto Su compañero no le ha dado al call out Está muerto ¿Y el otro? Ah Se la hace, eh ¡Qué malo! Esto acaba de Ser espectacular, eh Vaya Vaya Desprepósito, eh Acabo de presenciar, eh Tú, que me ha venido Bueno, lo que tú has pasado El clip ese A ver si dice algo Sí 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 Seline Storm Había otro cheto, eh Es que cuando hay un cheto Yo creo que hay más de uno Pues Increíble Como ponga la de Para divertirme No ¿Lo ves en el suelo? ¿La cámara de lo que han ganado? Sí, yo también La puedo mover Sí, yo también la puedo mover Había dos chetos más, hombre Pero Pero, hijo ¿Qué haces? Que son las cuatro y media de la mañana Pero tú eres otro ¿No tienes que hacer con tu vida? Tú eres otro, ¿no? Este no es el mismo del otro día, eh Venga, cuéntanos ¿Qué haces con tu vida? ¿De qué trabajas? De nada Se nota Se nota Me lo creo Pero ¿Por qué haces eso, tú? No mientas más, Gargo ¿Este quién es? No sé lo que sé Gargo, no tengo ni idea Este es el del otro día, eh Este no es Este Es que ese no es el del otro día Este no es el del otro día Tío, es que yo ya no sé cuántos tenemos, Gargo O sea, yo ya no tengo ni idea Estoy flipando Estoy flipando ¿Qué has dicho al final? Deja de mentir No mientas más, tío Sí, no mientas más, Gargo